El franco macorizano y bombero de la ciudad de Nueva York, Nelson Díaz, fue reconocido este miércoles por las autoridades de esta ciudad de San Francisco de Macorís, por los aportes y trabajo tesonero que ha realizado en este municipio. No los recibo para mí, los recibo en nombre del Cuerpo de los Bomberos. Acuérdense que nosotros entramos cuando este mundo va saliendo y ellos se merecen, como ya mencionó el gobernador, un mejor lugar. Se merece que la ciudadanía le agradezca. Acuérdense, si estamos trabajando, no nos tienen encima de nosotros tirando fotos de nuevo en el espacio. Cuando ustedes están saliendo, los ratones están saliendo, los bomberos están entrando a salvar vidas y a salvar propiedades. Entonces los recibo en nombre de ellos con mucha humildad. Díaz agradeció la distinción de las autoridades y Alave anunció la llegada de algunos equipos para el Cuerpo de Bomberos de esta ciudad de San Francisco de Macorís. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.